Tremenda batalla campal protagonizaron varias personas en el balneario Boca del Río, en el municipio de Champotón, donde tuvieron que intervenir elementos de la policía municipal. A pesar de la gresca, no hubo personas detenidas. Durante el pleito, se puede apreciar cómo dos hombres se pelean, mientras que varias mujeres se enfrentan a otra persona e intentan defender a uno de ellos, aunque se desconoce el motivo de la riña.